Ok, ejercicio 9.8. Una rueda gira en torno a un eje que está en dirección Z y la velocidad angular es de menos C radianes por segundo, 21 tiempo de T igual a 0 y después de 7 segundos es de 8 radianes por segundo. Aquí en el Ciro Zomansky aparece 8 metros por segundo, lo cual hay que hacer una corrección, es en radianes sobre segundos. Por otro lado, esta será nuestra rueda, ¿sí? Y la he puesto de manera echada para indicar que su movimiento de la velocidad angular va a estar en dirección de Z. Así que, por tanto, esa va a ser la rueda que va a girar y voy a colocarle este eje que estás viendo por acá, indicando que va a ser el eje Z en el cual está su velocidad angular. Recuerda, cuando tenemos una dirección antihoraria, la velocidad angular apunta en dirección del eje Z y es positiva. Y cuando va en dirección horaria, la dirección del eje angular es hacia abajo y es negativa. Bien, dicho esto, empecemos con el enunciado. Te dice lo siguiente, me da las condiciones de este problema y lo voy a poner por un costadito, que me dice que en un tiempo de T igual a 0, dice que su velocidad angular es de menos 6 radianes sobre segundos y que en un tiempo de 7 segundos, su velocidad angular es de 8 segundos. En esa diferencia de tiempo es que su velocidad angular ha aumentado y te dice que ese aumento o ese movimiento es de manera lineal con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Similar al concepto de matemática básica, cuando ves una recta, por ejemplo, un modelo que involucra una descripción lineal, es Y igual MX más B, ¿cierto? Ahora, en física vamos a decir lo siguiente, nuestra variable dependiente, que en este caso sería el X, va a ser la velocidad angular y la independiente va a ser el tiempo. Recuerda, en física siempre la independiente es el tiempo. Ok, y en vez de M voy a decir que es una letra A y en vez de B minúscula voy a decir que es una B mayúscula. Recuerda que B mayúscula te indica el punto de corte con el eje de la velocidad angular y ese A vendría a ser la pendiente, que para nuestro caso, pues, dándole una interpretación, sería la aceleración, puesto que la relación o el modelo de la velocidad angular es lineal con el tiempo. Bien, así que diremos lo siguiente, sobre esta ecuación de velocidad angular, yo voy a hallar las constantes A y B. ¿Y cómo así? Aplicando las condiciones que me da el problema. Para un tiempo de T igual a 0, su velocidad angular vale menos 6. Así que, por tanto, decimos, cuando la velocidad angular vale menos 6 y el tiempo es igual a 0, o sea, A por 0 más B, llegamos a la conclusión de que B es igual a menos 6. Ya tenemos la constante. Ahora apliquemos la otra condición. Voy a poner por aquí un puntito. Ahora, por la otra condición. Cuando la velocidad angular vale 8, o sea, ahora es positiva, para un tiempo de 7 segundos. O sea, hagamos eso. Cuando la velocidad angular ahora es 8, te queda A por T, pero T recuerda que es 7, ¿cierto? Y más B. Pero recuerda que B ahora vale menos 6. Listo. Despejando esto, te queda un valor de A igual a 2. Ahí está. Así que, por tanto, nuestra ecuación de movimiento de la velocidad angular es la siguiente. La velocidad angular es igual a 2 veces T menos 6. Esta es la ecuación de la velocidad angular. Y si te das cuenta, como es un modelo lineal, se puede hasta incluso graficar en el plano tiempo versus velocidad angular, ¿cierto? El tiempo, variable independiente, y la velocidad angular, variable dependiente. Ok, recuerda que ese menos 6 es el punto de corte con el eje de la velocidad angular. Así que será más o menos por aquí. Ahí está. Por aquí será el corte en el eje de la velocidad angular. Y 2, recuerda que es la pendiente. Pero esa pendiente, como es positiva, tendrá esta dirección. Algo así. Ahí está. Así será, ¿verdad? Listo. Ahora sí, vamos respondiendo las preguntas que me dicen el enunciado. Apartado A. La aceleración angular durante ese intervalo de tiempo es positiva o negativa. Tiene que ser positiva, ¿cierto? ¿Por qué positiva? Porque, mira, 1, porque te das cuenta que la velocidad angular parte de un valor negativo a un valor positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está aumentando su velocidad angular. Y otra parte, aparte, aparte, matemáticamente te puedes dar cuenta de esta ecuación de la velocidad angular. Su derivada de la velocidad angular te da la aceleración angular. Y si te das cuenta, su valor es positivo. Su derivada sería 2, ¿cierto? Así que también su aceleración angular es positiva. Bueno. Entonces, serían dos maneras de que te puedas dar cuenta, ¿no? Usando un concepto, pues, más matemático y un concepto un poco más teórico y física, también puedes hallar esos valores de la aceleración. Ok. En este caso, para el apartado A, para el apartado A, la aceleración angular es positiva. ¿Sí? Aceleración angular es positiva. Ok. Apartado B. Te pide lo siguiente. Durante ¿qué intervalo de tiempo está aumentando la rapidez angular de la rueda y disminuyendo? Entonces, decimos aquí lo siguiente. Te puedes dar cuenta, uno, de la gráfica, te puedes dar cuenta que, mira, parte con una velocidad angular de menos 6, ¿cierto? En un tiempo te iguala a cero. ¿Qué ocurre con esa velocidad angular? Ahora está decreciendo hasta alcanzar una velocidad angular de cero, ¿cierto? Cero. Así que está decreciendo su velocidad, está reduciendo su valor hasta que luego la incrementa. ¿Sí? Ahora pasa de ser cero a ser, pues, uno, dos, tres, cuatro, hasta que alcanza los, pues, alcanza el tiempo de siete segundos, ¿cierto? Por aquí voy a ponerlo. Hasta que alcanza un tiempo de siete segundos. Y su velocidad angular, ahí ya es ocho radianes por segundo, ¿cierto? Ocho radianes por segundo. Perfecto. Ahora, una cosa más, mira, podemos verlo de la siguiente manera, apoyándonos en el dibujo, mira. Se supone que si parte con una velocidad de menos 6 radianes por segundo, por lo que dijimos al comienzo del video, apuntará en dirección horaria, ¿verdad? Así será su dirección. Así que su velocidad angular inicialmente era de menos 6 radianes sobre segundos. Y recuerda, cuando está en dirección horaria, su velocidad angular apunta hacia abajo, ¿cierto? Ahí está, su velocidad angular. Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora va a perder esa velocidad hasta ser cero y luego va a aumentar. O sea, que ahora va a cambiar su dirección de movimiento. Ahora va a ser el antihorario y su velocidad angular estará en el eje Z positivo. ¿Sí? Otra forma de verlo gráficamente. Ok. Entonces vamos por aquí. Gráficamente también de acá te puedes dar cuenta de lo siguiente. De esto acá. ¿Entre qué intervalos decrece? Será desde el tiempo de cero segundos hasta un tiempo que desconocemos. Pero sabemos que en ese tiempo su velocidad angular tiene que ser cero. Así que, por tanto, recurrimos a la ecuación de la posición de esa velocidad angular y decimos, ¿para qué tiempo su velocidad angular es cero? Así que te quedará que el tiempo vale tres segundos. Así que, en un tiempo de tres segundos su velocidad angular es cero. O sea, por tanto, este punto de acá, ese punto de allí es tres. Ok. Entonces, ¿de qué tiempo o en qué intervalo su velocidad angular está disminuyendo? Es de cero a tres. ¿Cierto? Y aumentando de tres a siete. Ok. Entonces podemos ir aquí para el apartado A. Ponemos aquí apartado B, ¿no? De cero a tres. Disminuye. Disminuye. Y de tres a siete. Aumenta. Ok. Listo. Apartado C. Apartado C. Nos pregunta, ¿determina el desplazamiento angular de la rueda en siete segundos? Ok. Aquí hay dos maneras de poder hacer esto. Uno, mediante integrales. Y otra forma, aplicando la fórmula de la velocidad media. Recuerda que la velocidad media es igual a la aceleración instantánea. ¿Sí? Cuando la aceleración es constante o cuando la relación entre la velocidad angular y el tiempo es una relación lineal, como es este el caso. Ok. Entonces, veremos acá lo siguiente. Usaremos la fórmula de la velocidad o del promedio, mejor dicho, del promedio de velocidad angular. Así que decimos que el ángulo que barre es velocidad angular inicial es de menos seis. ¿Cierto? Velociangular después es ocho sobre dos. Y esto aquí te va a dar siete unidades. Eso te dará siete radianes por segundo. Esa sería la forma uno. Ahora, la forma dos también se puede hacer mediante una pequeña integración. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos la ecuación de movimiento de la velocidad que es esta de acá. Así que ya pone apartado. Hasta aquí ya hemos respondido todos los apartados. Ya puedes incluso olvidar el video. Pero recuerda lo siguiente. Que la velocidad angular no es más que la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Ahora sí, podemos incluso multiplicar aquí ambos lados por el diferencial de t y te queda dos t menos seis por dt. Integramos ambos lados, derecha, izquierda, y le damos unas condiciones. Por ejemplo, que en el lado izquierdo vaya de la posición angular cero hasta una posición arbitraria. Y en la derecha desde un tiempo de cero segundos hasta un tiempo t arbitraria. En la parte izquierda te quedará teta, en la parte derecha te quedará t cuadrado menos seis t. Y ahora evaluamos desde cero a t. A la cero te quedará teta igual a t cuadrado menos seis t. Así que esto es que es la ecuación de la posición angular. Pero cuando me preguntan te preguntan el desplazamiento angular en siete segundos podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Es que la posición angular en un tiempo de siete segundos es igual a siete al cuadrado menos seis por siete. ¿Cierto? Así que al hacer esto te quedará lo siguiente. Teta es igual a bueno, te quedará también siete. Y siete radianes sobre segundos. Ya está. Esto es lo mismo que hemos obtenido en el caso anterior. Si te das cuenta son los mismos valores. Solamente que en este caso ya le he dado yo la condición de que parte de una posición angular igual a cero. En este caso hemos en el caso de aquí hemos dado la condición de que no sabemos cuáles son su posición angular inicial. ¿Sí? Aquí sí le hemos dado que es cero. Pero te das cuenta que los resultados son prácticamente los mismos. si gustas también se puede haber hecho la integración en la parte de abajo desde un teta 1 hasta un teta 2 y la respuesta que te hubiera quedado en términos de diferenciales ¿verdad? O sea entre diferenciales y de posición. Ok. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios nos vemos en un posterior video. Chau chau.